Pintando vitrales. Primero vamos a limpiar la lámina de vidrio con alcohol y la vamos a secar con un pañito. Luego vamos a usar una hoja guía, la vamos a adherir a la lámina con cinta de mascarar. Para hacer la silueta de nuestra imagen vamos a usar vitraplom. Después de 8 horas de secado podemos corregir los errores con un cúter. Y listo, ya podemos iniciar con las vitracetas. Para usar las vitracetas es importante hacerlo en un espacio abierto, ya que estas tienen un olor muy fuerte. Con las vitracetas mezcladas se pueden hacer nuevos tonos y las que están un poco más espesas funcionan para texturas. Y listo, ya tenemos un vitral que deja pasar la luz del sol y que la convierte en nuevos colores.